Este sábado 21 de octubre a las 13.30 horas aproximadamente en el puente Peumo se produjo un accidente el cual habría sido ocasionado por el desprendimiento de un carro de arrastre de una camioneta que viajaba en dirección de San Vicente a Peumo. Este carro colisionó en primera instancia a un Subaru Outback color gris y la maquinaria agrícola colisionó de frente a un automóvil Chevrolet Spark conocido por Andrea Ferner Arce. Se trataba de una colisión de tres vehículos involucrados, un vehículo menor de marca Chevrolet color plomo el que resultó con mayores daños producto del desprendimiento de un carro de arrastre con una maquinaria agrícola la cual cayó sobre este vehículo creando una deformidad. El personal de bomberos tuvo que trabajar en temas de estricación para poder ser entregado a personal de SAMU para que hiciera la estabilización médica donde trabajaron los dos cuerpos bomberos en conjunto para la liberación del paciente el cual fue trasladado ahora por personal de SAMU al hospital regional. Reglamentablemente la paciente me falleció en el trayecto hacia el hospital regional identificada como Carolina Fener Arce, funcionaria de la Municipalidad de Las Cabras secretaria de concejales, 43 años y dos hijos. Su cuerpo fue trasladado a la acumulada de las cabras este domingo a las 17 horas aproximadamente para su velatorio y este lunes a las 10 de la mañana se ofreció una misa por el eterno descanso de su alma y sus restos fueron trasladados a Santiago.